Número 5 Me gusta el diseño y el tamaño es perfecto para el hueco que tengo pero es bastante endeble. No pesa nada y la pintura le podían haber dado una capa más. Pero bueno, no está mal. Número 4 La estantería es más grande de lo que me imaginaba. Tiene un tamaño estupendo tanto de altura como de anchura. El montaje ha sido súper sencillo y a pesar de no ser una madera de calidad es segura y da sensación de robustez. Volvería a comprarla o muebles de esa misma gama. Número 3 Me ha gustado que aparentemes son resistentes, de buena calidad, fuertes. Llegaron en perfecto estado aunque las cajas estaban algo aplazgadas y glopeada por algunos laterales y esquinas. Yo espero que no salgan después los golpes, que se escarapelen los muebles. Son blanco ártico, muy limpios y de fácil instalación 30 minutos cada uno. Compré dos. Bueno ahora solo queda esperar que pase el tiempo y ver cómo funcionan con el uso. Actualizaré la reseña. Los cajones de tela los compré 28x28 cm y quedan muy bien, porque sobran escasos 2 centímetros de espacio entre hueco y cajón de tela. Número 2 Dimensiones del estante L41 5x de 29x a 116 5 centímetros Dimensiones internas de un compartimento L39 Ispe 27 5x a 27 5 centímetros peso máximo por balda 20 kilos El estante 110 de 4 compartimentos es una solución de almacenamiento personalizable ideal para su sala de estar, dormitorio o pasillo. Vertical u horizontal, este versátil estante de cubos le permite almacenar sus libros, archivos y todos sus objetos cotidianos mientras lleva el diseño a su interior. 5. ¿Necesitas más espacio de almacenamiento? Este estante se puede combinar con los otros estantes de la gama Basic Storage Shelf. La madera utilizada en la composición de este producto proviene de bosques bien gestionados, certificados FSC. Fácil montaje. Número 1 Sea cual sea el aspecto que busques, las líneas elegantes y modernas de Mobian encajarán perfectamente. Añade todo el carácter y encanto a cualquier habitación. Crea el espacio que siempre has querido, sin vaciar tu cuenta bancaria. Tu nuevo mueble está a solo un clic de distancia. Haz tu su pedido en línea y te lo llevaremos a tu puerta. Gracias por ver el video.